¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey, un poquito más! ¡Uhh, baby! Oh, baby Oh, baby Ah, yeah, yeah I said, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah Eres especial, eres especial, eres especial, eres especial Y al tanto de besarte siempre que es el que puedas comprender Quiero besarte otra vez Gracias por ver el video